En este país, en España, tenemos un bienestar infinitamente peor que el que teníamos antes de la llegada de Sánchez al poder. Lo ha contado Marcos Ondarra en el diario de Objective. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Rebeca. Pues encantado, como siempre, de acompañaros aquí en la segunda dosis. Gracias por estar con nosotros. Has escrito en el diario de Objective sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en España, ¿no? Porque hemos caído ni más ni menos que 22 puestos en el ranking de países que ofrecen un mejor bienestar para las mujeres. Sí, tenemos un gobierno que blasona, que presume mucho de ser progresista y de ser feminista, pero en la realidad los datos evidencian que estamos ante un gobierno que supone un retroceso precisamente en el bienestar de las mujeres. Este martes se publicaba, como cada año, ese índice de mujeres, paz y seguridad que elabora la Universidad de Georgetown en colaboración con ONU Mujeres, es decir, instituciones poco sospechosas de derechistas o de querer atacar al gobierno progresista de Pedro Sánchez. Y, en efecto, la sorpresa era que nos encontramos ya en el puesto vigésimo séptimo. Esto significa que, en comparación con hace cinco años, en comparación con 2018, hemos caído 22 puestos, ya que en 2017-2018, cuando gobernaba Mariano Rajoy, España era el quinto mejor país o el quinto país con mayor bienestar para las mujeres, a pesar de la propaganda izquierdista. Esto supone que ya nos superan, en este índice, países tan feministas como Emiratos Árabes, Japón o Singapur. Y lo relevante, además, es que hemos bajado, hemos caído flagrantemente en este índice, sobre todo por la percepción en la seguridad que tienen las mujeres. Esto es muy llamativo y muy importante, porque evidencia muchísimas cosas. No se especifican realmente las causas de por qué las mujeres tienen esa percepción, pero uno tiene los suficientes datos como para barbuntar hipótesis. Hablemos de la inmigración descontrolada, por ejemplo, en los últimos años que ha sufrido España. Hablemos del auge en la violencia machista o el auge en los asesinatos de mujeres a manos de varones, a pesar del presupuesto millonario del que dispone el Ministerio de Igualdad. En 2023 ya son 50 las mujeres asesinadas a manos de hombres. Unos datos que nos retrotraen hasta 2013, que fue el último peor año en este sentido. Podemos hablar también o barbuntar como una posible hipótesis la ley del solo sí es sí, que ha supuesto el beneficio de más de 1.200 depredadores sexuales, 121 de los cuales ya están en la calle. Si uno tiene en cuenta todas estas circunstancias, pues ayuda a entender por qué las mujeres se sienten hoy en día menos seguras que hace cinco años en España. Y lo que es curioso también es que este informe nos da un muy buen índice, de hecho matrícula de honor, en lo que se refiere a la ausencia de discriminación legal. Es decir, que ya sabemos que las mujeres... La desigualdad, ¿no? De hecho gozan... ¿Dices, Rebeca? La desigualdad, ¿no? Que es una de las... Es que de hecho gozan de discriminación. Los que se agarra el Ministerio de Igualdad. Y también en el informe se loa el acceso a la justicia que tienen las mujeres en España, lo cual también choca mucho con el argumentario Podemita, ¿no? Según el cual estaríamos ante una justicia machista. Sí, Rebeca, ¿me escuchas ahora? No sé por qué, creo que los espectadores te oyen, el problema es que soy yo la que de repente no te oye. No sé si me lo pueden arreglar ahora, ahora ya está, ahora te oigo, perdóname, Marcos. Ahora nos entendemos. Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. No, y decía que paradójicamente el informe también subraya que España goza de una muy buena salud en términos del acceso de las mujeres a la justicia, porque esto choca con el argumentario Podemita, según el cual España estaría, digamos, bajo la tutela de una judicatura machista, llena de rubiales con toga, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, lo que demuestra este informe es la inutilidad flagrante del Ministerio de Igualdad, que a mayor presupuesto del que goza, más nos sume en la miseria y más, digamos, más nos rebaja en todos los índices de bienestar para las mujeres. Querían que volvísemos a casa solas y borrachas y parece que es todo lo contrario desde que han llegado ellos al Gobierno. Además, como bien dices, ese presupuesto para el Ministerio de Igualdad, que siguen empeñados en aumentar, porque para la próxima legislatura quieren aumentarlo aún más, ¿no? Eso es lo que exigen Unidas Podemos. Hay que recordar a nuestros oyentes que en 2022 el Ministerio de Igualdad contó con un presupuesto de 523 millones que se disparó a 575 este año, en 2023, es decir, más de mil millones de euros en los dos últimos años, que ya vemos qué buena cuenta nos traen, y Irene Montero ha exigido o, digamos, ha hecho bandera de una petición de un presupuesto de más de mil millones anuales para la próxima legislatura. Esto es un brindis al sol, en primer lugar, porque tal y como hemos venido informando a AntiObjective, la intención tanto del Partido Socialista como de Sumar es la de recuperar el Ministerio de Igualdad para los Socialistas. De hecho, se habla de que este podría estar dirigido en lo sucesivo por Andrea Fernández, la secretaria de Igualdad del Partido Socialista. Entonces, esto no implica que el presupuesto del gabinete no vaya a aumentar considerablemente, de hecho, seguramente aumente, pero no se dispararía hasta los mil millones, que es la idea disparatada que ahora mismo maneja Irene Montero. Junto con la creación de otro Ministerio para los Cuidados, que esa también fue una aportación estelar de Ángela Rodríguez Pan. ¡Qué barbaridad! Ángela Rodríguez Pan, que, por cierto, de ella nos acordamos mucho en este programa. Cambiando radicalmente de tema, Marcos, porque ya sabemos que está todo fatal, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Igualdad, con la mujer. De hecho, me acuerdo bastante, me estoy acordando ahora de Javier Milei, de cómo quiere eliminar ministerios, y uno de ellos, precisamente, los que quiere eliminar también en Argentina es el Ministerio de la Mujer. ¿Qué quieres que te diga? Pues, después de que se ha demostrado que no ha servido absolutamente para nada, pues tampoco ha sido una mala idea aquí, ¿no? Claro. No, es que, de hecho, en 2018, cuando, según el informe de Georgetown, éramos el quinto país con mayor bienestar para las mujeres, en ese momento España no contaba con un Ministerio de Igualdad. Esa competencia estaba integrada dentro del Ministerio de Sanidad, es decir, que era simplemente una Secretaría de Estado. A los hechos me remito. Y, de hecho, yo que tengo colegas más allá de nuestras fronteras, muchos se extrañan todavía entre la idea de que contemos con algo así como un Ministerio de Igualdad, que sería el equivalente para ellos a contar con un Ministerio para la Paz. Es decir, palabras muy bonitas, etcétera, etcétera. Quienes hemos leído a Orwell entendemos un poco de la propaganda lingüística, pero que, en la realidad, no solo no sirven para la igualdad, sino todo lo contrario. Desde luego, está claro que es dinero perdido, ¿no? Además, mucho dinero, miles de millones y cada año, además, se quieren ir ampliando. Marcos, me interesaba también tener un poco un análisis tuyo, genérico, de la situación en la que nos encontramos, ¿no?, de la investidura. ¿Tú crees que va a haber una investidura de Pedro Sánchez, que está ya todo pactado, después de ese acuerdo también que han alcanzado PSOE y SUMAR, o que en el último momento va a saltar todo por los aires porque Junts no va a respaldar esa investidura de Sánchez? Yo me manejo ahora en el terreno de las hipótesis, pero también intuyo por lo que me comentan ciertos escenarios. Es cierto que el pacto con SUMAR estaba perfectamente atado desde hace mucho tiempo. Han hecho un parité de un tiempo a esta parte para escenificar ciertas diferencias, para escenificar, digamos, una cierta negociación. Y este acuerdo, para quien tenga, por ejemplo, la posibilidad de leerlo, son 48 páginas. Tampoco es de un contenido, digamos, muy sesudo. Sí que se deja fuera aspectos muy importantes, como es, por ejemplo, la inmigración. No hay una sola referencia en la inmigración en las 48 páginas del acuerdo entre PSOE y SUMAR. Estamos hablando de... Eso da buena cuenta, por otro lado, de que va a ser otro gobierno empeñado, empecinado en la propaganda. Y con respecto a tu pregunta, yo intuyo que sí. ¿Se han entregado tanto a, digamos, a allanar el terreno para la amnistía, que es lo más complicado? Que no veo por qué no. De hecho, toda la progresía mediática, desde los medios de Cabicera, Prisa, hasta el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se han prodigado en todos los platos de televisión, defendiendo y preconizando las bondades del olvido penal para los golpistas. Yo no entendería por qué un empeño tan fuerte en justificar una medida que, por otro lado, es tan impopular ante la opinión pública, si no tuvieran ya todo perfectamente atado. Y teniendo atados a Junts, tienen atados al resto, porque ya fueron sus socios parlamentarios o de gobierno en la pasada legislatura. El único escollo posible es Junts, y yo, por las maniobras, por las piuretas retóricas, por los cambios de opinión que hemos visto en el Partido Socialista, entiendo que están dispuestos a concederles la amnistía y lo que venga. Pero lo que venga, por suerte, no creo que sea la celebración de un referéndum de independencia. Yo intuyo que Sánchez intentará prorrogar lo máximo posible, intentará dar largas, marear a Carles Puigdemont, y ahí sí que estaríamos ante la tesitura de una posible legislatura breve. En el momento en el que el partido del fugado de la justicia percibiera que se les está toreando, yo creo que retirarían su apoyo. Y por eso creo que sí que habrá investidura, pero que será una legislatura breve y muy caótica. Tengamos en cuenta que es que incluso para sacarnos presupuestos generales del Estado necesitarían contar con el apoyo de siete o ocho partidos con sus respectivas peticiones, todos con el que hay de lo mío. Sería una legislatura absolutamente disparatada y caótica. Entonces, por suerte, yo creo que será breve, aunque habrá investidura. Es la única esperanza que nos queda, pensar que sí, que vamos a tener Sánchez otra vez en el Gobierno, pero que quizá no es por cuatro años, sino que todo, como tú bien dices, se termina derrumbando antes. Por cierto, que no lo he comentado bien en el programa, me estoy acordando, pero ya hemos sabido cuál ha sido el resultado de esa votación del Consel de la República, ese organismo que lidera Puigdemont desde Waterloo, y ha participado, me parece que ha sido en torno a un 4%. Es decir, las bases de Junts no respaldan esas negociaciones con Sánchez, pero parece ser que esto a Puigdemont le da igual y sí que quiere seguir adelante con ellas. Es que, además, el Consel está compuesto por el ala más radical y más contraria a Carles Puigdemont, que es quien, por otro lado, tiene el poder orgánico del partido. Tampoco se le caracteriza especialmente al líder separatista por respetar o por un excesivo escrúpulo ante la opinión de los catalanes o ante la opinión incluso de su propio electorado, como tampoco se le caracteriza a Petro Sánchez. Por lo tanto, no considero que sea un indicio de que no pudiera o pudiese haber un pacto. Enseguida han salido diciendo, Toni Comín y demás, que era solo una encuesta, y que ya sabíamos que no era vinculante, pero también la han querido restar. En este caso no era vinculante, claro. ¿El qué? En 2017 sí lo era. Cuando les interesan las consultas son vinculantes y cuando no, la ley del embudo. Efectivamente. Muchísimas gracias, Marcos Ondarra, por estar con nosotros. Te leemos en el diario The Objective. Gracias.